¿Qué estabas haciendo vos también? ¡Oh! ¡Un placer saludarnos! Vamos a empezar a hacer cursos todos de bioenergética emocional. Después les voy a contar de qué se trata. Bueno, muy bien. 15 millones por la segunda temporada de la serie. Ustedes saben que la serie de Luis Miguel ha sido un verdadero éxito, que para él fue un resurgir después de tantos años. Y después, los últimos años, en donde tuvo problemas de salud, tuvo que cancelar conciertos, se hablaba de un montón de cosas. 15 palitos verdes para el bolsillo de Luis Miguel, el sol de México. Así que está muy contento. Ponía Miki, que nos va a ir mejor, ¿eh? Qué suerte que tiene. Esa foto. Yo cuando lo vi, dije, eso no es, eso no es. Era, bueno. A Mirta no le va el poliamor. Este fin de semana, Mirta estuvo con Florencia Peña. ¿Cómo? ¿Otra vez le va el poliamor? Sí, porque estuvo Florencia Peña ayer en el almuerzo con Mirta. Y obviamente, Mirta le preguntó el poliamor, le dijo que ya no está de acuerdo. Pero ¿vos qué sentís, querida, si tu pareja está con otro? Y bueno, Florencia Peña le dijo que no quería explicar exactamente lo que siente, porque ella está muy bien, está feliz y que a ella le encanta el poliamor. Chicos, ¿ustedes qué dicen del poliamor? Fernando, ¿poliamor sí, poliamor no? No. ¿Boschi? Sí. Señor Molin, señor Leo Paradiso. No, de lunes a viernes, tres de semana sí. Ah, es un cambio. ¿Bertolotti? ¿Poliamor? No. Bárbaro, muy bien. Está la encuesta. Está claro. Aventura no le pregunto. Axel Contrata. ¿Quién busca un segundo de fama? La chica de la izquierda es Carolina Molinari, que está casada con... Mariano Pavone. Muy bien, fantástico. Y el de la derecha es Axel. Resulta que ella salió a contar que la habían contratado para un videoclip de Axel y que a último momento se acercaron al motorhome y le dijeron, ¿sabés qué, querida? No vas a estar en el videoclip. No, 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 no. ¿Cómo, señora, señor? No, porque al final, bueno, hubo unos camions, una zaraza y que parece ser que la verdadera causa era que ella era más alta que él y que a él le molestaba. Bueno, todo esto lo contó ella. Axel dijo que no, que nada que ver, que es todo un invento y un verso para hacerse famosa. Bueno, no sé, pero la cuestión es que se armó lío. Chicos, ¿está bien que la mujer sea más alta que el hombre? Por supuesto. ¿Cuál es el problema? Obviamente. Seriza en la huevada. Mirá el taco que tengo, imagínate. Y después hay que ponerle el taco. Había un conductor muy famoso que había hecho un casting para su co-conductora que tenía que ser más mequisa que él. No voy a decir quién. La guerra de tacos. No voy a decir quién, no voy a decir quién, no voy a decir quién. Bueno. Qué reta. Fernando Ramírez es el humorista que está muy feliz porque a sus 53 pirulos va a ser papá por primera vez. Con su novia de 23, la novia. Muy bien. Fantástico. Le mandamos un abrazo. Muy bien, papis. ¿Quién es? Le mandamos un abrazo. Le mandamos un beso a Fernando Ramírez con su novia. Un aplauso para Francesco Totti. Esta foto que encontré en las redes sociales el fin de semana y me parece un bonbon Francesco Totti. Así que es una elección mía, arbitraria, absolutamente listo. Me encanta Francesco Totti. Me piace tanto. Bachi, bachi, bachi. Bachi, bachi. ¿Qué hacen ahí atrás? Nacho, Nacho, man. Francesco Totti, piste. Bailamos. Que no sé.